La noticia importante de la semana, seguro que la habéis visto. Piggy Diet, cerdito rosa pensado para adelgazar, edad recomendada entre 8 y 11 años. Este cerdo de aquí, este gorrino, ha sido un poco la polémica de la semana de Toys R Us. Quiero leer este anuncio, este artículo, porque ha sido el primigenio y luego vemos todas las noticias que han salido. Cuando eres profe tienes que tener mucho, mucho cuidado con tus palabras y tus actos, porque todos los estudiantes y progenitores, no vamos a mentir, están más que atentos. Pero cuando además eres profe de primaria, la mayoría de tus alumnos van a creer a pies juntas en ti y puedes marcar un antes y un después en sus vidas. Como docente intento siempre que crean en sí mismos, que se acepten y se quieran, que no tengan miedo a romper barreras, perseguir sueños y sobre todo aprender. Me interesa porque aquí cuenta la historia, ¿no? Y estaba en ello cuando ayer buceaba por la red buscando hacer un catálogo de productos para llevar a clase y que pudiéramos montar una tienda para aprender a usar los euros, dar el cambio, sumar, restar. Miren un montón de tiendas online seleccionando juguetes, cuentos, artículos de deporte, todo lo que pudiera interesarles. Atención. Cuando me encontré en la página web de una de las tiendas de juguetes más famosas de España, este producto, Piggy Diet. Atención, Toys R Us. Yo creo que todos conoceréis esta cadena. La verdad que no sé si pertenece a alguna multinacional más grande o demás, pero bueno, Toys R Us. Yo creo que todos hemos ido a un Toys R Us. Yo recuerdo ser pequeño. En concreto aquí en Murcia, el Toys R Us estaba dentro de Carrefour. No sé si es lo mismo o no, pero aquí siempre he estado ligado a Carrefour. Y era, entrabas a Carrefour, al Toys R Us y ahí era como la fantasía, porque era como entrar, yo que sé, en una película de Disney prácticamente, ¿no? Ahí todos los juguetes, todos los jolgorios, todas las cositas que había. Este cerdo, que atención, estaba en la web titulado como Cerdito Vigilante Dieta para Nevera. Piggy Diet. Cerdito rosa pensado para ayudar en la dieta adelgazante. Edad recomendada entre 8 y 11 años. O sea, telita marinera, o sea, un gorrino, un cerdo, un juguete para ayudar a que los niños o niñas que tengan sobrepeso o obesidad adelgazan, ¿no? O sea, creo que veis que empieza a estar todo mal, ¿no? Quiero primero que lo leamos y ahora nos explayamos a gusto, porque esto es un absoluto disparate, ¿no? Os dejo la descripción del artículo, encontrad en la primera web que sale al buscarlo en internet. Este cerdo acabará con las picadas y las incursiones nocturnas al frigorífico. Para usar en el frigorífico, gracias a los chips de sonido integrados, quienes han crecido en el campo saben cuán fuerte pueden gruñir, entreprendes, insultar los cerdos. Tus sueños con barritas de chocolate bien frías se fumarán en cuanto abra la puerta del frigorífico y oigan los gruñidos del cerdo. Ayuda a dietas. El regalo ideal para personas con poca voluntad. Esta frase es mortal. Esta frase es la mayor mierda que tiene este artículo. El regalo ideal para personas con poca voluntad. O sea, como no tiene voluntad, bueno, eres una basura prácticamente, le están diciendo en estas pocas palabras, pues te tengo que poner un gorrino, un ruido, una alarma para que no abras el frigorífico. O sea, os podéis dar cuenta que esto es un absoluto disparate. Yo entiendo que quien haya hecho este producto ha sido, wow, esta es la idea de marketing del siglo, esto es súper revolucionario. Pero es que el problema es que a priori esto está dirigido a niños, lo cual lo vuelve todo mucho más turbio y más espeso y más oscuro. Voy a dejar de lado el mencionar lo insultante y humillante que resulta que existe este producto, así en general, uniendo dieta y cerdo, cerda, como si hubieran nacido para estar juntos. Vamos también a dejar de lado, por un momento solo, el hecho de lo asqueroso que resulta que a alguien le parezca correcto recomendar a una persona que, por la razón que sea, decide comenzar una dieta, el oír gruñidos de cerdo cada vez que abre una nevera, así como si dicha persona fuera un animal de granja. Pero en lo que sí voy a centrarme es en el hecho de que esté recomendado para 8 o 11 años, claro, es que esto es lo peligroso del tema. En estas famosas huetes, juguetes infantiles. Mis alumnos, sobrinos, futuros hijos, todos pueden encontrarlo en el buscador de juguetes por edad. Pueden pensar que les corresponde este juguete si tienen un determinado cuerpo. Es que esto es súper grave, esto fomenta la gordofobia y el estigma hacia estar obeso, una cosa bárbara. La cantidad de inseguridades, complejos y comportamientos tóxicos que puede generar no tiene fin. ¿De verdad, señores de la industria del juguete infantil, creen que hace falta que los niños crezcan con un cerdo gruñéndoles cada vez que sienten hambre? ¿No les da asco? Aquí los únicos que deberían avergonzarse de sí mismos son ustedes. Esto ha suscitado un montón de polémica, como ya os he comentado. Este fue el origen de todo, pero hay más reacciones. Reacciones, tiene el enlace guardado, mirad, el enlace guardado de Toys R Us, pero obviamente pone, ups, página no encontrada, ¿vale? Porque esto lo han quitado, ¿vale? Esa es un poco la vuelta. Esto ya de por sí para cualquier tipo de persona, o sea, para adultos ya está mal, porque está fomentando un comportamiento que no es sano. O sea, al final, la obesidad, el sobrepeso, estamos de acuerdo en que, dependiendo del grado, ¿no? Es un problema de salud, eso está claro. Luego hay que entrar en la parte de culpabilizar a esa persona, ver luego los factores que están asociados, porque mucha gente se piensa que el hecho de estar gordo, esto lo hemos hablado muchas veces en el canal, tanto en YouTube como en Twitch, mucha gente se piensa que el hecho de estar gordo es eso, que eres un gandul, que no te mueves, que no haces deporte, que comes como un cerdo. Pues mira, no, hay muchos más factores relacionados, genéticos, ambientales, puedes tener problemas mentales asociados, temas de depresión, de cualquier tipo de trastorno, ya no hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, que pueden ir ligados de muchas formas, ¿no? Tanto al aumento del peso excesivo como a un déficit de peso. En fin, yo creo que todos los que estamos aquí y los que me veáis seguramente esto lo tenemos claro, pero para mucha gente esto no es así. Entonces también mucha gente quizá no entiende por qué esto ha sido una polémica o por qué nos llevamos las manos a la cabeza con este tipo de cosas. Solo el hecho de que esté ya diseñado para adultos o que podáis ser por un adulto es insultante, pero el simple hecho de que vaya o que se haya pensado que va dirigido a un público infantil es abominable, ¿vale? Que ahora os he hecho un poquito de spoiler. Si lo haces en edades tan tempranas, o sea, lo que puede provocar esto, aunque parezca un juguete, parezca una cosa inocente, un cerdito rosa, vas a provocar una serie de brutales consecuencias en mentes infantiles que no están todavía desarrolladas y que pueden asimilar esto como todavía un boom. Si ya con el tema de las redes sociales, de la imagen, yo recuerdo en mi infancia no había tanto estímulo, tanto acceso a la información, estar tan conectados como muchos, pues si, bueno, siempre ha estado el bullying no presente, pero se ha quedado muy localizado en la escuela, luego si se les ha jugado, pues bueno, yo la verdad que por esa parte no... Siempre os he contado muchas veces que yo he tenido obesidad de pequeño, pero la verdad que nunca he recibido, que yo recuerde, ni tengo un trauma, creo, consciente al menos con el tema de bullying, no he recibido mucho machaque en ese aspecto, lo cual no quiere decir que eso no pase porque es que pasa, ¿no? Pero bueno, en esa época, que yo hablo de... yo soy del 94, tengo 27, 28 años, cumplo el mes que viene, todavía te escapaba, quiero decir, que en ciertos entornos podías aislarte de ese bullying que existía, pero es que hoy en día con internet, ¿cómo narices te aíslas? O sea, en redes sociales, miedo me da a pensar muchos niños y muchas niñas que tengan esos problemas, no solo obesidad, sino cualquier tipo de, bueno, de complejo, ¿no? Al final las redes sociales nos exponen constantemente y a los chavales pequeños también, ahí entra en juego el tema de regular según qué edad es y también los padres el acceso a internet, pero yo entiendo que es algo súper complicado porque estamos infinitamente conectados, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema muy turbio y al final todo este tipo de productos, de juguetes, de tontería, porque son tonterías, lo que hacen es, están estigmatizando todavía más a un público muy grande que no está dentro de la divulgación o dentro de estas cuestiones de nutrición y alimentación que se queden con un mensaje de que esto, bueno, es una tontería, yo creo que el público general se queda con que, bueno, esto es una gilipolleta, una tontería y sin más, ¿no? Vamos a ver la vuelta de Turca porque esto tiene un, entre comillas, final feliz, aunque bueno, al final resulta que lo de que iba para niños es una confusión, ¿vale? Primero os enseño este post de nuestro querido Cominolás de Petróleo, que él fue una de las personas que viralizó, ayudó a que esto se viralizara, ¿vale? Básicamente, Toys Aras contestó, ¿no? Porque Miguel puso esto es abominable, un cerrito que gruñe para adelgazar, tal, tal, al final lo que hemos dicho un poco es una salvajada, eso es lo que va dirigido a niños, que este es el punto, a priori. Me comunica Toys Aras que han retirado el producto, se agradece la rectificación. Y decía Toys Aras que desde Toys Aras quieren pedir disculpas por el error del etiquetado porque era un producto dirigido a adultos, ¿vale? Dentro de nuestro catálogo de Kidults, que yo no tenía ni idea de que Toys Aras hacía cosas para adultos. No sé si vosotros sabéis, pero bueno, Toys Aras siempre ha sido para niños, pero bueno. Nos dice que en ningún caso para niños hemos procedido inmediatamente a eliminar el producto, ¿vale? Por eso hemos visto que la ficha no aparece, ¿no? Él comenta que en otras muchas tiendas se vende este producto, con la diferencia de que está dirigido a adultos. Yo creo que la definición esa que hemos leído antes del blog estaba sacada de otra web que siquiera para adultos, ¿vale? Dice Miguel que puede parecer un muñeco gracioso, pero en realidad es el complemento ideal para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria totalmente, ¿no? Y nos dice que mantener una relación sana con la comida es tan importante o más que alimentarse a base de alimentos saludables. Mejor no compres este tipo de artículos totalmente. Bueno, al final todo esto se resume a la perfección en este artículo, que es el que vamos a ver ya para... Bueno, esto me lo cierro. Para terminar un poco el tema que sacó el mundo, porque esto se viralizó un montón, lógicamente. Toys Aras retira tras la denuncia de nutricionistas un cerdito que anunciaba para que niños de 8 a 11 años hicieran dieta. Si os fijáis, realmente la caja no hace indicar que vaya para niños, pero sí que tiene un toque, un punto como muy infantil, ¿no? Entonces, claro, entiendo que encaja perfectamente. Yo creo que el que estaba metiendo los productos en la OS se lió, ¿no? Y dijo, esto va para niños, supongo. Se trata de un cerdito de plástico de color rosa con aspecto de juguete que se anunciaba con este fin, ¿no? De que niños de 8 a 11 años cumplieran su dieta, ¿vale? Aquí nos dice, pues esto básicamente, que han pedido disculpas, que estaba mal etiquetado y que era de la categoría de kidults. Mira, Julio Basulto también es verdad que hizo eco de él y también Madresfera. Fueron un poco los tres perfiles grandes, ¿no? Que se hicieron eco de esta movida, pero no me acuerdo que Julio Basulto también le dio caña, ¿vale? Aquí en este vídeo. Y, bueno, este es el tuit de antes de Miguel, que esto se hizo muy viral, ¿no? Él decía, esto es abominable, un cerdito que te gruñe para que no abras el friego, para dieta esa adelgazante de niños de 8 a 11 años. Es que, solo de pensarlo. A nadie en tuisaras le ha parecido que esta aberración no se debería vender. O sea, que es una burrada, ¿no? Y luego también decía tuisaras, bueno, gracias por habernos ayudado a detectar este error en nuestra web. La parte positiva, ¿cuál es de esto? Si se le puede sacar algo. Hoy en día estamos tan interconectados, tanto para esa parte negativa que hemos visto antes, como para bien. Es decir, unos pocos, tampoco ha sido, se ha hecho muy viral de unos poquitos, entre comillas, perfiles grandes. Pero eso ha bastado para que una empresa tan grande como tuisaras, bueno, rectifique, porque obviamente es una burrada. No es una cosa esta de tiquismiqui, de, ay, que está mal etiquetado esto, que a veces nosotros mismos criticamos. Sino que es una cosa tan flagrante, tan burrada, que es que la propia empresa tardó muy poco en darse cuenta y en retirarlo, ¿no? Pero bueno, la parte positiva, que si nos quejamos, que si insistimos, que si mencionamos en redes sociales a las marcas, que si le sacamos los colores a empresas que hacen las cosas malas, al final se rectifica. Y bueno, se puede sacar una lectura medio positiva de esto. Esta lectura, al final, positiva, no sé si la tiene. El mensaje con el que se ha quedado mucha gente, creo, de esto es que ya lo han quitado para niños, ya no pasa nada. Pero es lo que decís también en el chat y lo que estamos comentando. Que no vaya para niños no le quita peso ni gravedad al asunto. Es decir, solo el hecho de que vaya también para adultos es muy grave. Es una tontería, puede parecer ridículo, pero eso fomenta muchísimo ese tipo de actitudes, los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo que al final estás restringiendo, estás haciendo una especie de alarma que cuando vayas al frigo, tal, no sé. No se me ocurre ninguna forma de que esto pueda ayudar saludablemente a que mejoremos nuestra relación con la comida, por así decirlo. Entonces, bueno, un absoluto disparate, una noticia con la que creo que todos estamos de acuerdo, que es una basura y que es un producto que no debería existir. Todo este tipo de productos fuera totalmente.